Hola que tal amigos, buena noche, bienvenidos, Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares, a esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes el programa diferente a todos, el super debate, el programa diferente a todos en radio y en televisión, este debate lo transmitimos de lunes a viernes en radio, en los 10.20 de la AM, emisora Claridad, en Todelar, lunes a viernes, 12 del día a 3 de la tarde, son 3 horas de pura candela, de puro debate, estamos en todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín, desde el Atanasio Gingardot, por supuesto a través de los 10.20 de la AM y los domingos en vivo en directo a través de Teleantioquia TV en grande, bueno vamos a hablar de lo que ha sido esta semana futbolera para Nacional, para Independiente Medellín, anoche en un partidazo Nacional derrotó a Millonarios 3 goles por 2, el partido iba 2-2 hasta el minuto 93, en el minuto 93 vino el gol del minuto de Dios donde Nacional derrotó a Millonarios, el Medellín juega mañana en la ciudad de los parques frente al Bucaramanga a las 8 de la noche, se va a transmitir este juego y el Envigado venció ayer en condición de visitante a Petrolera 2 goles por 1 y las Águilas de Río Negro cayeron hoy frente al Deportivo Cali en Río Negro por marcador de un gol a 0, de estos temas vamos a estar hablando en algunos momentos acá en el super debate el programa diferente a todos en radio y televisión y esta noche entre las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas van a participar del sorteo que vamos a hacer de los patrocinadores, así que a marcar las líneas telefónicas 232-4604 y también a través de la línea 01-8051-5015 vamos a entregar este kit completo de Boxer Sex Underwear que son los más deseados, tenemos un kit familiar para que ustedes participen de este kit de Boxer Sex para toda la familia y estaremos entregando unos espectaculares zapatos que entrega Fusion Tienda, Fusion Tienda, solo marca originales, todo a crédito y 50 iniciales, estos espectaculares Converse los estaremos obsequiando y también esta noche estaremos entre los que nos llaman a sortear, vea, de Echitool, herramientas manuales de calidad, tienen más de 10 mil productos en Echitool, entre ellos artículos para el hogar como este, o sea que allá pueden ir a Echitool porque para el hogar tenemos muchísimos, muchísimos artículos como esta espectacular olla arrocera multiusos que estaremos entregando esta noche entre las personas que nos llamen a nuestra línea, repito, 232-4604 y también a través de la línea 01-8051-5015 también vamos a estar entregando las billeteras, vea, estas espectaculares billeteras de Ciervo Marroquinería en el Día del Amor y la Amistad, regale lo mejor, Ciervo Marroquinería billetera de hombre, billeteras para mujer, Ciervo Marroquinería hecha piezas de arte hecho a cincuero y de una vez voy a aprovechar porque como Joana está lesionado y no puedo venir Joanita, entre los que escriban al superdebate arroba rafagol, vea, va a regalar esta camiseta del Atlético Nacional, tienen que escribir al superdebate arroba rafagol.com, la camiseta de Nacional, también tengo la camiseta del Medellín, que esta es la de Edward Atuesta que nos la entregó Edward Atuesta, vamos a entregar la camiseta del Medellín, escriban al superdebate arroba rafagol.com, esta de Pacho Najera que ahora juega en la equidad y Pachito Najera dijo regálenmela porque yo quiero que la gente de Medellín quede con esta camiseta, y también una de Patriotas, la camiseta del Patriotas la estaremos entregando entre los que escriban al superdebate arroba rafagol.com, bueno y de una vez entre las personas que participan tienen que responder la pregunta de rafagol pensando en grande, es una pregunta muy fácil, y esa pregunta hoy la hace el hombre que está monitoreando el chat, interactuando con todos los ciudadanos, para los saludamos a esta hora, don Erkin, buenas noches, bienvenido, y cuál es la pregunta. Buenas noches don Rafa Golinares, el saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, para todos los televidentes, los hinchas de corazón, espero que este fin de semana de amor y amistad sea así, de mucho amor y mucha amistad con nuestros seres queridos. recordemos señoras y señores que la rifa de las camisetas la hacemos cada mes, don Rafa Golinares, a través de nuestra cuenta en el correo electrónico, el superdebate arroba rafagol.com, y en nuestra página de internet sección contacte, nos pueden escribir www.rafagol.com, recuerden nuestra cuenta en twitter, arroba rafagol-linares, y la pregunta del día de hoy muy sencilla, a propósito de lo que fue la llegada del sumo pontífice de la iglesia católica, el Papa Francisco hace ocho días en Medellín, ¿de quién es hincha el Papa? Que es un hombre conocedor del fútbol, sigue un equipo de fútbol, señoras y señores, pistas, es de Suramérica el equipo al cual sigue el Papa Francisco, el primer mandatario también del Vaticano. Y a propósito del equipo atlético nacional, la materia prima, los buenos jugadores que tiene el equipo verde de Antioquia, me parece superaron el buen planteamiento del equipo de los millonarios, que en planteamiento estuvo mejor parado, millonarios que atlético nacional, pero la capacidad individual, el jugador de atlético nacional como Dayro Moreno, el mejor delantero, centro delantero del fútbol colombiano, pues hace que Nacional en este momento sea tercero del campeonato del fútbol colombiano. Hay que revisar, señores, directivos, y no solamente de Nacional, sino de Medellín, el tema de las asistencias, bajas asistencias, cuando habitualmente tenemos las mejores hinchadas, la de Nacional y Medellín, en el fútbol colombiano, y la gente aquí poco está yendo a fútbol. De Independiente, Medellín, esperando mañana el partido ante Bucaramanga, poca asistencia, eso sí en Copa Colombia, cuarto de final, o semifinal mejor, 12 mil personas, y el equipo, pues el árbitro sí tuvo que ver, pero futbolísticamente me parece que el técnico también tuvo que ver en cuanto a cambios demorados y demás. Señoras y señores, gócense el fin de semana de amor y amistad con el gran equipo de Rafa Golinares. Bueno, señor Lau, proseguimos en el superdebate, los temas polémicos del día, ahora sí vamos a la candela, vamos al debate, vamos a presentar a nuestros panelistas, y el debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, es un hotel cinco estrellas, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. Y estamos con vitrinas de lujo, 10 años de garantía. SIVAC, sus mejores artículos con las mejores vitrinas. Estamos en el Centro Comercial Metro Hueco, local 107, el PBX, 448-23-88. Vitrinas de lujo, me encantan esas vitrinas, porque un negocio que respete tiene que tener una vitrina de estas. Y con Ciervo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero, en el mes del amor y la amistad, regale lo mejor. Ciervo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Ahora sí, a esta hora vamos al debate, a la polémica. Anoche jugó Nacional frente a Millonarios, ganó. Para mí Nacional jugó bien y ganó el partido. Pero su técnico al final dijo que Nacional había jugado muy mal, muy mal. Eso dice Lillo. Para mí Nacional jugó bien y ganó en el minuto de Dios, como haya sido. Es que los partidos duran hasta que piste el árbol. Además, Nacional ya había vacunado a Millonarios en otro partido en el minuto de Dios. Millonarios, en el segundo tiempo le hizo un gol de Camerino al minuto, tenga. Le hizo el gol a Atlético Nacional y se fue arriba en el marcador. Entonces, Pedro Nacional, al final aguantó, vino el gol de Dairo, Mauricio Moreno ganó, que marcó dos goles y además estaba en el cumpleaños. Don Luciano González, buenas noches. Para usted, si jugó Nacional tan mal como dice su técnico. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. La fe los va a salvar. Voy a hablar poquito para que no se enoje Lupita ni se enoje Aguilar, porque Lupita escribe todos los días que yo es que hablo demasiado y digo cualquier cantidad de estupideces. Voy a hablar poquito, porque además, quiero dejarle el turno a las plañideras para que sigan llorando. Las plañideras del Escuadrón Rojo en contubernio con los hinchas de Millonarios son un solo mar de lágrimas. Tan raro que le haya ganado Nacional a Millonarios. Ayer teníamos que perder porque es el mucho equipo Millonarios y nosotros no somos nada. Pues no, señores. Para tristeza de ustedes no hemos perdido. Para que el Escuadrón Rojo sufra, porque parece que ellos no son hinchas de su equipo, sino de los rivales de Nacional. Y quieren ver que los rivales de Nacional le ganen. Para que sufran, les ganamos. Ah, que en el minuto de George, que jugaron muy mal, que igual les ganamos. Y ese marcador ya no lo pueden alterar. Si hay un mecanismo en el fútbol que permita que se alteren los marcadores, que los partidos injustos, injustos, se puedan devolver, pues reclámenlo y aplíquenlo. Y listo, se les acaba el problema. Repetimos el partido con Millonarios para que queden contentos. Eso no puede ser. Bueno, pero como las plañideras están llorando y ahora lo van a escuchar a todos. Ahorita lo van a escuchar a todos llorando y diciendo que Nacional no mereció ganar. No mereció ganar, pero ganó. ¿Y cuántas veces hemos merecido ganar y hemos perdido? En el clásico. Hace exactamente 15 días. Perdimos el clásico para la fiesta del Escuadrón Rojo en este programa. Y yo no me puse a llorar. Acepté la realidad. Les va a tocar aceptar esa realidad. Y como no tienen, es que les voy a contar una infidencia. A ver. Cuando el partido estaba 2 a 1, había las burlas en la cabina y la dicha y se estrujaban. Mira, felices, felices de la moña, burlándose de Nacional. Y cuando queda 3 a 2, cuando se da ese golazo en el minuto final, a cara se cae bien allá. Pero como no pueden quedar contentos, como no pueden quedar contentos, es que no tienen por qué quedar contentos cuando Nacional gana. Pero por lo menos guarden un poquito el odio. Volvieron con el mismo cuento mamón de la materia gris y la materia prima. Que Nacional no tiene técnico. Que ganó, pero que no tiene técnico. Cuando un partido se gana o se pierde, son todos. Jugadores, técnicos, directivos e hinchas. Perdemos todos. O ganamos todos. Pero no, no podía faltar. Es que no hay materia gris, pero sobra la materia prima. Y lo mejor fue lo otro. Las contrataciones. Es que Nacional contrata porque quiere ganar. El que quiera ganar, que contrate. El que quiere que Nacional se le gana con contrataciones, pues que contraten. Es que el mercado del fútbol no se ha cerrado para nadie. Todos tienen derecho a contratar. Y todos... Es el tono que no le gusta a Lupita. Y todos tienen derecho a... Y va a hablar poco, ¿ah? Y todos tienen derecho a no contratar. Cada quien maneja su casa como le da la gana. Siempre el mismo cuento. Directivos, rivales, técnicos, rivales. Bueno. Y la oposición periodística nacional en la ciudad de Medellín. Que es que Nacional contrata. Y tiene muy buenos jugadores. Ah, ahorita le voy a hacer una advertencia para que una vez se bajen de la nube. A ver, pues. Ahora voy a una vez, don Rampagol. Me da un... Me da un minutico nada más. Cuarenta segundos nada más. Bueno, cuarenta segundos. Le quedan treinta y cuatro. El señor Lillo es la versión española de Juan Carlos Osorio Arbeláez. Exactamente así como comenzó Juan Carlos, está comenzando Juan Manuel. Así como empezó Juan Carlos, rotando el equipo, cambiando los módulos, ensay... Así comenzó el señor Osorio. Y ya sabemos hasta dónde llegó la historia del señor... del señor Juan Carlos Osorio. Que metió al estadio diez mil hinchas a pedirle que no se fueran en un día laboral. ¿Verdad? Es que hay técnicos como con estrella malsana, ¿no? Osorio acaba de ir al mundial y que pa' qué van al mundial. Lillo gana el partido que pa' qué lo ganó. ¿Verdad, hombre? ¿Verdad? Ay, el mismo cuento de los tiempos. La gente no va. La gente no cree cayendo en nada porque las asistencias son muy bajas en todo el país. La gente no está cayendo en el fútbol. Yo creo que iba a hablar poco y ya. Lleva media hora. Yo quiero que aclare algo porque eso de materia prima y materia gris es algo que yo he dicho pero para la Selección Colombia. Ayer lo dijeron para el nacional. Yo se lo he dicho a Peque, hermano. Y es verdad para mí. Colombia tiene materia prima o no tiene materia gris. No hay cacumen en el tengo. Pero para Colombia. Yo no he dicho eso. Entonces, como usted dice alegremente... Usted no lo dijo, señor relator. Porque en todas cosas usted dedicó a su relato. Pero sí lo dijeron los del escuadrón rojo. Sí lo dijeron las plañideras. Verraco porque ganó un nacional. Sí ganó. Pero es que no tiene materia gris. Sí lo dijeron. Sí lo dijeron. Lloren. Lloren, plañideras. Y como son del escuadrón rojo, si necesitan, les tengo pañuelitos rojos. Trajo pañuelos, bueno. Seguimos. Ahora vamos a la otra torta, a la torta roja. Aquí está don Gustavo Osorio Salazar, el comentarista. Le pregunto, Gustavo, ¿usted sí estaba así de tristongo, como dice Luciano, por el tristongo del nacional? Hable, a ver, porque lo noté muy callado hoy. Oye, Rafa, le doy gracias a Dios por todo. Estaba escuchando esa... Esa catarata de análisis, de profundidad, de táctica... En torno al Partido Nacional Millonarios. Y por eso me quedé extasiado. Porque no he podido todavía, no he podido todavía salir... Analizalo tácticamente. No he podido todavía salir del asombro de haber escuchado 10 minutos de pura... Analizalo. Y nada, y nada, y nada, y nada. Mire, el fútbol, grábense esta frase, el fútbol ayer fue injusto con Millonarios. Millonario fue más que nacional. Y mire, miren esto, miren esto, Lillo es un técnico aterrizado. Señor Lillo, lo admiro. Dijo, jugamos muy mal, jugamos muy mal. Segunda frase, no hemos sacado bien ni de banda. Y eso es mucho decir. No hemos sacado bien ni de banda, digo Lillo. Ah, te gusta Lillo. Pero el señor no cree que el técnico tenga la razón, sino que para él, ganar es jugar bien y listo. Ahí apaga, ahí apaga todo. Y dice, hemos corrido más que la pelota, hemos corrido más que la pelota. Y eso es muy grave, correr más que la pelota. Es muy grave en un equipo, en un equipo profesional, en un equipo internacional. El mejor equipo del mundo, aunque perdió con Cachima, pero que corra más que la pelota. Que corra más que la pelota. Si hemos competido a nivel internacional. Y esta última frase que dijo él, parecíamos un pollo sin cabeza. Eso dijo él. Parecíamos un pollo sin cabeza. Un pollo sin cabeza se va de bruces. Un pollo sin cabeza en la cancha, imagínense ustedes. Eso dijo el señor Lillo. Lillo, lo felicito a usted, a pesar de que muchas veces es muy cantinflesco. Da muchas vueltas, pero la tiene clara. Usted es el técnico aterrizado. Porque ayer, seguramente muchos comentaristas, y entre ellos el señor González, felices porque se ganó el partido. Estamos tristes. Pero no analizan el cómo. Estamos tristes. Ah, no vamos a poder analizar el cómo después de que ganamos. Claro, hay que analizar el cómo. ¿Por qué no analizaste el cómo con el Medellín Nacional, que viniste aquí bailando en un pie, y pidiendo música, y tocando castañuelas? Mira, mira. ¿Por qué no analizaste ese cómo? Ahí sí no valía el cómo. Porque Nacional. Ahí sí no valía el cómo. Porque Nacional, Nacional, atacó a Medellín, atacó a Medellín en una forma. Los encerramos 85 minutos. Sí, pero ¿de qué valió? ¿Qué era eso? ¿De qué valió? ¿De qué valió? ¿De nada? ¿Por qué? Porque el ataque fue desordenado. Ah, pero él sí no valía. No valía. Con Medellín no valía el cómo. Y eso es lo que ahora quiere corregir el señor Rillo. El cómo. Que no se vayan. En manada. Todos al ataque. Todos al ataque. Cuando hay formas de llegarle al contrario, con juego y elaboración. Pero eso seguramente no te interesa. No, para nada me interesa. Sí me interesa. Lo que vos digas de táctica me importa lo mismo que las testillas de los hombres. Nada. Y neno, lo que vos digas es que vos es bla, 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 pura perorata. Y vos sos muy táctico. Un hablador, un hablador sos vos. Y vos sos muy táctico. Yo a los habladores no les paro muchas bolas. Vos sos muy táctico. Acudo a quien sepa el dato. Cuántos partidos ha jugado Nacional y Millonarios. Y cómo va ese tema de la estadística. Ah, si vale la estadística. Señor Veloso, usted tiene el dato. Ahí si vale la estadística. Tiene el dato, señor Veloso. Claro, claro, claro. Enfrentamientos de Nacional y Millonarios. 260. 160. Ahí si vale la estadística. ¿Quién ha ganado 260? No, no, no. Van 260 partidos. Sí. 76. Ganó ayer Atlético Nacional. Clásico número 76. Millonarios tiene 98. 98. 98. Ah, eso no lo dice el señor. Eso no lo dice el señor. Ah, pero a la Velosa. Tú estás por aquí, Velosa. Porque la historia, la historia sirve para otro. A la Velosa. La historia sirve para otro. Velosa, yo te miro, yo te miro a ver si estás completo, a la. Entonces, Millonarios, entonces Millonarios es un equipo de jerarquía, Millonarios. Y Nacional no de jerarquía. Mire, y voy a felicitar al señor Russo, al señor Miguel Ángel Russo, Miguel Ángel Russo, que a esta hora nos está viendo en Bogotá, lo felicito. Por Dios. Hacía mucho rato, no veía yo un equipo visitante atacando al equipo contrario, presionándolo arriba y no metiéndose atrás. Usted, señor Russo, nunca se metió atrás. Usted vino a proponer, a proponer, cometió errores de desconcentración. Pero en el 95% mínimo, usted tenía que haberse llevado la victoria del estadio Atanasio Girardot. Ah, eso sin Semionarios también ya. No, yo no tengo que ver nada con Millonarios. No me interesa Millonarios. No me interesa Millonarios, pero tengo que decir la verdad. No me interesa Millonarios, pero tengo que decir la verdad. La que dijiste en el clásico. De lo que ocurrió en el partido, porque para eso estoy, para eso estoy. La que dijiste en el clásico. Y de Independiente Medellín quiero decir una frasecita solamente porque, ya, claro, el señor habló media hora y yo no tengo derecho a hablar seis minutos. Entonces, mire, muy sencillo. Medellín, de las pocas veces que Medellín va a terminar la fecha jugando un lunes, jugando un lunes. Entonces, mañana yo creo que Medellín, Medellín tiene que ganarle a Bucaramanga. Cuando se empeza es, usted que me está viendo en Bucaramanga, Medellín tiene que pasarle el trapo a Bucaramanga. Así de sencillo. Porque Bucaramanga es un equipo de la B. Y también quiero decir, a esta hora, que se me presenta la oportunidad nacionalmente, señor Vélez y compañía, hablo de Vélez, el doctor Jorge Enrique Vélez, que está en la comisión arbitral. Por favor, no vuelvan a nombrar, y menos para finales. Piensen bien, hombre, lo que hacen. Para finales, a un muchachito, un culicagao, que se llama Andrés Rodríguez, que es primera vez que lo vemos en el estadio Atanasio Girardot, y casi que estuvo a punto de crear una tragedia. Por eso, para prevenir esas cosas, señores, nombren un árbitro de recorrido para un partido de finales. Para un partido de finales, tiene que nombrar un árbitro que esté acorde con las circunstancias. Bueno, en la mesa del debate, le damos, allá González, suficiente, suficiente, ya. Si vuelve a hablar, lo amonesto. Como se perdió, porque el hincha lo iba a matar. Ya, listo. En la mesa del debate, viene don Alberto Rosa, el cirujano del comentario. Sí, o sea, Lillo dice que jugó muy, muy, muy mal Nacional. Es verdad. Ya le voy a decir, Rafa, permítame de todas maneras decir dos cositas antes. Acaban de sacar a Luis Udel Día, ¿no? Lo echaron de la laverra, Rafa, cuatro partidos consecutivos perdidos. El ex técnico del Medellín. El ex técnico del Medellín. Licenciado, desastre. No ganó un solo partido, ¿no? Desastre, cuatro partidos consecutivos ganados. Mariana Pajón, campeona del mundo en bicicletas nuevamente, Rafa. Usted me quiere decir que cuatro partidos consecutivos perdió. Cuatro partidos consecutivos perdió. No ganó. ¿Sube el día? Sube el día. Los últimos cuatro partidos. No sé si uno o dos en cuanto ganó. El cuarto puesto de Medellín es por sube el día. No se les olvide. Oiga, ¿qué cantidad de goles de colombianos en el ex técnico, Rafa? Qué destapada tan impresionante. Fernando Uribe, Freddy Montero, Andrés Andrade, Avilés Furtado, Dubán Zapata, Baca, Falcao, otro doblete. Lleva, Falcao, nueve goles en seis partidos. Imagínate, Rafa. Muriel, John Córdoba, Santos Borré. Hizo gol con el... Apareció Borré. Con el River. En fin. En fin. Hasta Santiago Trelles en Brasil. Bueno, millonarios propositivos, sí. Muy buena estructura, demostró ayer otra de Millonarios con Russo. Y eso que le faltaron dos jugadores básicos como Jorge Rojas y John Duque. Básicos en la estructura, pero... Bueno, pero también han sacado otros equipos y Nacional ha recibido también jugadores. O sea que... Sí. En fin. Que se puede esperar. ¿Y qué dijo Lillo, Rafa? La pregunta es... Dijo, ganar en forma épica es muy bueno, pero Nacional jugó muy mal. Pero ganar en forma épica es muy bueno. ¿Qué hacemos, pues? Pero jugamos muy mal. Y destaca la actuación de Millonarios, porque realmente hay que reconocer que Millonarios jugó muy bien. Pero realmente al equipo le falta gol, al equipo de la capital de la República. El único que marcaba el gol es Dube Riascos, se encuentra lesionado. Así pues entonces que ese tema del conjunto de Millonarios, un superclásico, el equipo o el clásico de más estrellas en Colombia. Ya seguiremos analizando más sobre este particular, mi estimado, Rafa. Bueno. De los amalegra de verte enterito, hombre, que no te pasó nada, porque la hinchada verde estaba tan ocupada de vos. En la mesa de la polémica. La hinchada verde estaba tan ocupada de vos. Bueno, ya, ya, González, ya, John. Viste a quitar el estadio. Señor González, le agradezco que me deje presentar a los demás. Tarjeta amarilla, pero usted está indimplinado, ya. Le tengo lista la ropa, si se quiere ir. En la mesa del debate viene Juan Diego Arroyave, también analizando el clásico entre nacional y Millonarios. Jugar bien es ganar, dice González. Pero sí se jugó bien, ¿no? Rafa, muy buena noche. Saludo para usted, para todos los televidentes. Antes que nada, quiero hacer este pequeño acápice estadístico. Si la historia no prima en esto, entonces, no sé, seis años lleva millonarios sin ganarle a Nacional en el estadio Atanasio Girardot. Lo dice la historia, ¿no? Eso no está en la estadística de los... Bueno, entonces digo, quiero... El tema personal va más para el lado táctico, ¿no? Que jugar bien... A ver, ganar es jugar bien, lo dice Luciano, pues es una frase que en algunos momentos se podrá acomodar desde el punto de vista benéfico en cuanto al sistema numeral en puntos para estar liderando un torneo. Eso, pues, bienvenido, ¿no? Pero el tema operacional, el tema donde trabaja el equipo, el tema operativo, ahí donde refiere el técnico y por eso dice que el equipo jugó mal. Hay tres puntos básicos que se tienen que tener en cuenta para que, de pronto, el hincha o la gente no se le vaya a ir lanza en lista a determinados jugadores. Este es un sistema que cede mucho espacio en defensa. Necesita jugadores muy rápidos. Se está sacrificando Enríquez. Se está sacrificando Armani. Y se está sacrificando el volante de primera línea. Porque son... Este sistema requiere de mucha movilidad, mucho movimiento, tanto en defensa como en aporte, en salida. Y esto me parece que le está jugando una partida a estos tres elementos. Por ahí hay que revaluar para no comprometer tanto. Es que se está dejando mucho espacio. Otros equipos no lo han hecho. Millonarios lo hizo. Le trajo jugadores muy rápidos en ataque y examinó esa presión con la que sale Nacional y deja mucho espacio en defensa. Son cosas para revaluar. Lo que dijo el técnico en cuanto a que jugó mal, obviamente, tiene mucha razón. Se entregó muy mal la pelota. Hubo pasajes del partido donde se entregó muy mal la pelota. Hubo pasajes del partido donde tuvo que salir a la cancha, casi que meterse y señalar a las defensas que tenían que hacer, cómo tenían que marcar para que no los volvieran a sorprender los atacantes de Millonarios. Entonces, todo esto, conjugado, lo toma el técnico como uno de los principales argumentos para lo que evalúa él de lo que fue el partido para Atlético Nacional. Pero que ganar, claro, es que los tres puntos quedaron con Nacional. Y sigue ahí en la tabla de posiciones. No es el líder flamante, no es tampoco el equipo que está arrollando, pero está ahí. Y hasta el momento donde se llegara a finalizar el torneo, el equipo está dentro de los ocho. Está para jugar los play-offs finales. Entonces, me parece que el objetivo hasta el momento se está cumpliendo. En un semestre, repito, que se está haciendo también una transición. No solo en lo táctico, sino también en el acomodo que tienen que hacer jugadores para este esquema que hace el técnico Juan Manuel Lillo. Bueno, muchas gracias, Juan Diego. Y ahora el turno es para El Gitano del Sabor, Hernando Enrique. Y la Gitano, buenas noches. Dame tu estilo gitano. ¿Cómo viste ese superclásico? Buenas noches, mi querido Rafa. Buenas noches, amigos televidentes. Qué bonito saludarles, desearles de corazón los mejores para bienes. Con motivo del Día del Amor y la Amistad. Siempre tenemos que prodigar el amor que nos ha regalado nuestro Padre Santo y Eterno. En el amor de su hijo, digo, amados los unos a los otros, pongan en práctica ese vacilón para que vean cómo vamos a lograr la felicidad de fácil. Hombre, me asombro yo la facilidad con que escucho algunos comentarios que me llaman poderosamente la atención. Eso de que Nacional está implementando un nuevo esquema futbolístico que es sorprendente y que lleva y trae paja. Ahora, todos hemos visto que lo que Nacional ha hecho en los últimos partidos ha sido desastroso, que no está implementando nada, que está jugando a errores conforme a lo que se plantea en el terreno del juego. Todos hemos visto que cada que la pelota se toca se entrega mal, que están jugando la mayoría de los jugadores parados esperando que le llegue el balón y por eso le están anticipando. Eso es un nuevo sistema de juego con el cual, no, el equipo ha ganado por decir un término práctico, muy paisa, de Arepa ha ganado algunos partidos en los últimos minutos, señores. No podemos engañarnos, no podemos engañarnos a la afición que han visto también los partidos de lo que ha sucedido. Hombre, es que es muy bueno, es muy bueno, señores, ganar un partido en el último momento, pero hacer 93 minutos de vergüenza en el terreno del juego ante un millonario que no se exigió tampoco al máximo como podía haberlo hecho, no tiene. Es decir, me parece que esto sí se está cayendo después de su peso, mis queridos amigos. No, el análisis tiene que ser consciente. Millonario jugó un partido, enredó a Atlético Nacional hasta que surgió el último instante ya del esfuerzo de estos muchachos. Allá en la línea entera y logran el triunfo. Pero decirme aquí, yo voy a salir toteado de la risa, festejar bombos y platillos, luego de sufrir 93 minutos. Y en el último logro un gol con el cual gano el partido. Decir, no, por Dios, como cuando yo invierto 100 pesos y en el último me gano un centavo y salgo feliz de la moña. ¿Qué es eso, caballeros? No, no, no. Bienvenidos, señoras y señores. Yo creo que es bueno analizar con sentido común, dejando de lado el sentimiento y los colores que nos pueden afectar, porque las cosas tienen que ser como son. Me dijo Lupita en las cartas que me envía, que lo mejor del programa, lo que más la pone a ella en efervescencia y en éxtasis, es cuando Aguilar dice, que es la mejor frase que se dice en este programa. Eso me dijo Lupita. Bueno, me alegra, me alegra, Rafa. Me alegra, ¿sabes por qué? Porque en toda corte existe un tipo que es brillante, un Luciano, fágil de palabras que llamaban el bufón. Así ha reído a toda la corte. Eres el Luciano que tenemos aquí. Me alegra y te felicito porque tú eres prácticamente ese. Lo que me dijo Lupita, el mejor análisis del programa del Superdebat, ahí no vale la táctica de Osorio y de Velosa y las bobadas que dice Luciano, lo mejor de los mejores, gocense al Superdebat. Pero eso dijo un tan evidente que tú tienes que respetar. Ayer estábamos festejando el Día del Amor y la Amistad y mucho huerro en amigos, secreto y todo, endulzado y todo. ¿A quién endulzaría usted? ¿Del Atlético Nacional? Esa fue la pregunta. Con el Quimlapó. Amor y amistad, vamos a saludar a esas hinchas de corazón mamacitas. ¿Usted qué jugador endulzaría de Atlético Nacional? Yo le mandaría un endulcito bien rico a Armani. ¿Y qué le mandaría? Un besito. Besito, deme uno a mí. ¿Usted a quién endulzaría? A Armani y a Dayro Moreno. ¿Qué les daría? De todo, lo que quieran. ¿Morbosa? ¡Oh, yo la es, rico! ¿Usted a quién endulzaría? ¿A Aguilar? No, ese man está pasado, bueno, oiga. ¿Usted a quién endulzaría? Ah, no, no, usted no. A la mujer de Dayro. ¿Usted qué jugador endulzaría del verde? Armani. ¿Qué le daría? De endulzada. Ah, chocolate. ¿Y Aguilar? También. ¿Usted la endulzaron el Día del Amor y la Amistad? No. ¿Nadie? Nadie. ¿Jóven, endulzala? Claro, venga, yo la endulzo, mi amor, vean. A Felipe Aguilar. ¿Qué le daría a Endulzada? Un pico bien bueno. ¿A dónde? ¿A dónde? Donde lo quiera poner. ¿Qué le daría a Endulzada? Todo lo que quiera, me meto yo en una bolsa. ¿Qué endulzaría el verde? ¿Qué jugador? A Manelito Borre. ¿Qué le daría a Endulzada? ¿Qué le daría a Elmari a lo que pida, lo que pida? Y a Bayron Moreno en el cumpleaños. Tan avispada, ¿no? Claro. ¿Qué jugador endulzaría a Nacional? Franco Armani. ¿Qué le daría? Chocolates. ¿Chocolates y usted? Yo le daría fresas. ¿Y a quién? A Bayron Moreno. Señoras y señores, cójame de gancho, cójame de gancho, es que es día de amor y amistad. Señoras y señores, terminamos, ellas son hinchas de corazón, un piquito aquí y un piquito aquí. Una, dos y tres. Don Rafa Golinares. La última, la última. ¿Qué? La última de fin. ¿Usted aquí la endulzaría? Sí, de chocolate, un chocolate. ¿Usted aquí la endulzaría? A Dayron Moreno. Don Rafa Golinares. Bueno, el jugador que quieren endulzar se llama Dayron Moreno, el que más quieren endulzar las mujeres en la encuesta. Y además estaba ayer cumpliendo años y se mandó dos goles. Esta pausa ya regresó con ustedes, permiso. Ya vuelve el superdebate. Tortell y Antioquia, TV en grande. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. 29 grados de alcohol. Superastro, el juego que con los astros y la combinación perfecta viene a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Superastro. La Alcaldía de Envigado te invita a participar hasta el 27 de septiembre en las votaciones de los proyectos que serán ejecutados en 2018 a través de priorización participativa del presupuesto. Inscríbete en las oficinas del Departamento Administrativo de Planeación ubicadas en el cuarto piso del Palacio Municipal. Para votar ingresa a la plataforma www.mienvigado.org y elige la iniciativa comunitaria de tu preferencia. Informes en el 339 400 extensión 4328. Vivir mejor, un compromiso con Envigado. Hola, soy Ricky Recargas, tu amigo en gana. Para que te recargues de todo. Porque con cada recarga acumulas puntos, sonrisas gana. Además con la factura, tu recarga segura. Y recuerda que en gana te recargas con Ricky Recargas, porque cuando te recargas con Ricky Recargas, te recargas de todo. Haz tus recargas móviles en gana y conoce todos los beneficios que tenemos para ti. Gana cerca de ti. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa de Hidroituango, megaproyecto que significa un mejor futuro para Antioquia y Colombia. Un proyecto de EPM, la Sociedad Hidroeléctrica Hituango. IDEA impulsa el progreso y gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Sex underwear, sex underwear, sex underwear. Diseño y confort para toda la familia. Sex underwear, sex underwear. Tu marca interior. Superastro, el juego que con los astros y la combinación perfecta, premia a los santoqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Superastro. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia, TV en grande. Retornamos al Superdebate. Este debate no se lo pierda de lunes a viernes en radio, lunes a viernes 12 del día 3. Tres horas de debate de lunes a viernes en 10.20 emisora Claridad. Anoche en el triunfo de Nacional frente al Millonario 3-2, Dayro Moreno se fajó dos goles. Y además estaba cumpliendo años, fue la figura del partido. Y así, al final del juego, recibió la condecoración los premios y habló con Don Elkin. ¡Sin la voz! Figura de la cancha Fusion Tienda para Don Dayro Moreno, jugador del equipo Atlético Nacional. Todo a crédito, sin cuota inicial. En Fusion Tienda consigue los mejores tenis del mundo. Cumplió años, día de amor y amistad. Marcó dos goles, figura de la cancha. Hermano, felicitaciones. Muchas gracias, muy contento de nuevo anotar, de ganar este partido tan importante que fue el día de hoy. Estos Converse All-Star, para que no diga que no lo queremos en Antioquia, lo queremos mucho. Están bonitos, y no le da la talla centro comercial, unicentro, los puede cambiar. Ese gol al final, qué hombre, se siente como más uno anotar un gol en el minuto de Dios. Será que es muy importante para un partido que está por ahí un poco enredado, para un rival que era un clásico y muy contento de nuevo que se gana. Figura de la cancha Sex Underwear, adivine qué hay aquí, usted ya sabe. Sí, claro, ya varios me los he ganado. A ver, ¿qué, qué? Unos boxers. Boxers, con su línea masculina, línea deportiva también, un kit para toda su familia. Se lo entregamos, señor. El cumpleaños me parece que excelente, uno marcar dos goles el día del cumpleaños. Sí, la verdad que muy contento por eso, gracias por el regalo que me dio el día de hoy, de hacer dos goles tan importantes. ¿Qué le dice al hincha del verde? Habitualmente este equipo trae 30, 35 mil personas, y ha bajado un poco la asistencia este semestre. ¿Qué le dice al hincha nacional? No, que nos tenga confianza, que nos tenga fe que este equipo está para grandes cosas, pero la verdad que muy contento, noto porque los pocos que vienen siempre nos alientan los 90 minutos. Grabados artísticos, Rafa Golradio y Televisión le entrega este trofeo. ¿Es más diferente o se sabe mejor uno anotar un gol ante Millonarios, un equipo grande? Sí, la verdad que era un clásico, era un partido donde hay mucha realidad y más hacer dos goles y en el último minuto es muy importante para mí. 32 años, ¿qué le falta por hacer en el fútbol? ¿Usted ha ganado mucho? Me faltan muchas cosas más, ganar más con Nacional y ganarme otro botín de oro con Nacional. ¿Ira un mundial? Sí, claro, eso es lo más importante. Señor, que Dios lo bendiga, feliz día del amor y la amistad. ¿Lo endulzaron en la casa? Sí, claro, muchísimas gracias. Bueno, chao, que estés bien, ahí se va. Vea, don Dairo Moreno, señoras y señores, este es el superdebate con los temas polémicos del día. Don Rafa Golinares, mi hermano Ramón Pini, ya venlo, 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 el comunicador del norte, venlo, ya venlo, venlo. Sacamos las conclusiones de lo que ha sido el triunfo de Nacional anoche frente a Millonarios, señor Luciano González. Aparte de ganarles, cosa que nos tiene que tener a la hinchada verde satisfecha, le repetimos la dosis para que les arda, para que les duela la misma dosis de hace cuatro meses atrás, cuando les quitamos una clasificación en el último minuto. Así que con Nacional es pianito y hay que jugar hasta el último minuto. Le repetimos exactamente la dosis de aquel juego. Sí, pero Veloso me dio el dato clave, que hay 70 partidos que han ganado Millonarios por 50 años nacionales, entonces les falta, les falta todavía seguir ganando, porque al gordito le pasase un papelito donde decía, decí que hace seis años no nos gana Millonarios. Listo, no les gana Millonarios, pero la historia dice que son 70-50. Así está. No, 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 98. Son Frank, los mismos 70 clásicos que le llevamos al Medellín. Y reitero, en 40 años no nos van a equiparar en clásicos. Reitero para los amigos míos de las páginas deportivas que tomaron esa frase. En 40 años Medellín no equiparará a Nacional en el número de clásicos de diferencias que les tenemos. Y recuerdo yo que después de esa frase, cuando salimos del programa, luego del clásico, dijo, yo no dije nada, yo no dije nada, yo no dije nada. Ahora se está envalentonando otra vez, ahora se está envalentonando otra vez, hasta que lo coja un hinche y le diga, vea hermanito, la cosa es así. No, 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 yo no dije nada, no dije. No, 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 no. Cógeme vos y decime cómo es la cosa. Ya lo conoce, ya lo conoce, ya lo conoce, ya lo conoce de Medellín. Decime vos cómo es la cosa. O no sos hinche de Medellín. Decime cómo es la cosa. Si vos sos hinche de Medellín. Vivo cerca de la verdad. También vos vivís ahí en la ciudad. 40 años. No, 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 no. Usted también tiene la palabra Augusto. Para, 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 para. Ya, ya, suficiente. Se rectificará a Gustavo, que no 70, 50. 98, 76 la diferencia entre un equipo y otro. Y Dairo Moreno, el hombre de Chico Coral, 32, 22 clásicos de diferencia. Dairo Moreno, 32 años de Chico Coral. La esposa se llama Marcela Muñoz, la popular Lamar, porque una aficionada dijo que yo quería saludar a la esposa de Dairo. O que la endulzaría. Ah, la endulzaría. Muy bien, gordo. Y usted parece que también. Bueno, me parece que el score ayuda al equipo Atlético Nacional a mantenerlo en esas posiciones de privilegio. Y el score, aparte del juego, pues es una cosa muy diferente. Y lo que marca el rendimiento de los equipos en la tabla es eso. Como los números son tan importantes, entonces en la tabla y en los números, el que ganó fue Atlético Nacional. Es cierto, y hay que felicitar a la hinchada Atlético Nacional. Así es. Si hayan salido disgustados porque no les gustó el desempeño en la cancha. Pero el resultado final le favorece y eso es meritorio. Felicitaciones también a Millonarios que hicieron a Millonarios porque hicieron un buen partido en el Estadio Atanasio Girardot. Goces el superdebate. Sí, señor. Fácil en el superdebate. Bueno, al final, los hinchas de corazón hablaron así del triunfo de Nacional sobre Millonarios. Con Donilkin. Señoras y señores, clásico del fútbol colombiano. Nacional Millonarios ganaron los verdolagas. 3-2, partido sufrido. Vamos a saludar al hincha de corazón. El hincha del equipo Atlético Nacional. Que piensen de la victoria. Doctor Fabio Rivera, concejal. Jugó mejor Millonarios, ganamos nosotros. Ganó el verde. 3-2. Lillo, hay que jugar mejor. Qué buen concejalillo. Opiniones, super rey de copas. Un partido difícil, muy complicado, pero lo sacamos muy adelante. Esperamos seguir teniendo el apoyo de toda la hinchada. ¿Qué dice usted? No, magnífico. Vengo 12 horas para venir a ver a Nacional y ganar. ¿Usted de dónde se vino? Desde Puerto Boyacá a verlo. ¿Llegó bien? Ah, sí, gloria a Dios. A ver, señor Lucumí. Ah, no, 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 no. Opinión del partido. No, el partido es muy bueno. Lo que pasa es que a Nacional le toca volver a tener el huevo que tenía. ¿Usted de dónde es? Yo soy de un municipio de Vigía del Fuerte. Vigía del Fuerte, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Joven, ¿a usted quién lo motila? No, papi, mamá. ¿Se le nota? Sí, sí, se le nota. Uy, uy, a ver yo, eh. Hoy comemos gallina. Hoy comemos gallina. Eso, mi niño. Y vamos papazo. Por todo Colombia, Ciudad América. A ver, ¿usted qué dice, joven? ¿Qué más? Bien. ¿Qué hay de cosas? Bien, bien. ¿Qué hay de la familia? Bien. ¿Qué hay de la novia? También bien. ¿Sí lo endulzaron? Sí, sí. ¿Opinión del partido? Pues se gana, pero Nacional lo juega bien y eso en un futuro no es bueno. ¿Usted qué dice? Ah, no hay técnico, papi. ¿Qué gana? ¿Cómo de arrepas hay ninguna cosa? No hay técnico, no hay nada. Hay mala energía. Después que haya mala energía, no hay nada. Venga, don Juan Carlos Sierra. Venga, hable, señor. Un aplauso para Juan Carlos, hombre. Feliz Día del Amor y la Amistad, joven. Muchas gracias, Miguel. Que no haya, pero estoy tristísimo con este equipo. Hace dos meses no venía, pero es vergonzoso que los directivos anteriores y los técnicos anteriores hubiesen construido algo tan bonito para que lo tiren a una cañería de la forma como lo están tirando. Ese señor Lillo, si tiene dignidad, se debe ir. Y ese presidente que algún día nos dijo que Lillo sabía más que ellos cuando fueron a contratarlo, no diga tanta bobada y tanta mentira. Ese equipo es vergonzoso, vergonzoso. Es asqueroso el nacional de hoy. Juan Carlos, ¿subiste el cierre? Lo tengo arriba. ¿Opinión? No, súper bueno el partido, muy sufrido, pero no, ganamos. ¿Qué dice el abogado de los hinchas de corazón? Muy mal partido la voz, muy mal partido. A Lillo no le funciona ese equipo, no le funciona. Hace mucha falta de la cuesta y todos los anteriores. A ver, ¿usted qué dice, joven? Hoy, al final hay lo mejor. Viva Medellín. ¿Usted le gusta? Ay, me gustó. ¿Usted dónde es? De Estados Unidos. Y usted, venga, venga. American, American from Washington, D.C., supported Medellín. Sí. ¡Supported Medellín! Un saludo para Eddie Murphy. Señoras y señores, venga, venga. Aquí terminamos con los hinchas de corazón de Atlético Nacional. ¿Quién me carga que estamos de amor y amistad? ¿Quién me levanta? 3, 2, 1. ¡No, vamos! ¡Uy, uy! Oiga, oiga, oiga. ¡Move! El superdebate, los temas polémicos del día. Vamos a verlo por... Hay que felicitar, hay que felicitar a todos los hinchas de Nacional. Dijeron lo que no fue que no era capaz de decir González. Lo que no fue capaz de decir González, en este programa lo dijeron los hinchas. Felicito a todos los hinchas de Nacional. Así vieron el partido. Guárdeme... Ah, y a Juan Carlos Sierra. Guárdeme ese CD de hoy. Sí, señor. Para dentro de dos mesesitos. No. Guárdemelo. Ah, no. ¡Exactamente! Los hinchas comentaron el partido como... Deja de llorar tanto, hombre. No te hagas que el charro que está sufriendo como nunca. Exactamente dijeron lo mismo de Juan Carlos Osorio. La gente no va a fútbol, no cree en el equipo, no jugamos. Eso se llama lugares comunes. Le guardaré el CD para dentro de dos meses. Guárdelo. Dentro de dos meses me lo repite, por favor. Vamos a hacer esta pausa. Por favor. Ya, hacemos esta pausa comercial y ya regresamos. La pausa la hacemos a nombre de Vitrina de Lujo. Diez años de garantía. La mejor es Vitrina de Medellín. Vitrina de Lujo. Diez años de garantía. Centro comercial. Metro Hueco Local 107. PBX 448-2388. Y nuestra página www.vitrinasdelujo.com. Negocio que respete. Tiene una vitrina de estas. Me encantan esas vitrinas. Y a esta hora estamos también con Fusion Tienda. Donde usted encuentra todas las marcas originales. Y los lleva sin cuota inicial. Como estos Converse. Que le estamos usando. A ver, Luciano. Este Converse es un brujo. Mañana voy a que me den el club en Fusion Tienda. Porque los quiero en mi ropera. Este Converse es el verdadero rojo. Y este Converse, mire esos colores tan espectaculares. Es un grisco negro que utilizó millonarios anoche. Como estos básicos pagados. Este es un Converse clásico para lucir joven y ágil. Fusion Tienda. Todo a crédito. Cinco tenisial. Fusion Tienda. El mundo en tus pies. Fusion Tienda. Tenis de las mejores marcas. Bueno, y a esta hora estamos también con Soy Digital. Impresión Digital en gran formato. Todo en publicidad para su negocio. No olvide. Estamos sobre la avenida Guayabal. Info 444-7071. Fusion. Ahí está. Soy Digital. Ya vuelve el Superdebate. Portel y Antioquia. TV en grande. Hemos venido adelantando la construcción de Placabuella en nuestras vías rurales. Hoy estamos haciendo intervención en seis veredas con Placabuella. De verdad que es una gran obra para el beneficio de nuestros campesinos. El solo hecho de poder transportar sus productos hacia las vías principales o hacia la cabecera municipal, pues obviamente esta facilidad de transporte se ve reflejada en los costos. Antioquia piensa en grande. Superastro. El juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Superastro. Antioquia piensa en grande. Superastro. El juego que con los astros y la combinación perfecta premia a los antioqueños. Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado con el Superastro. Por economía, garantía y calidad. Tu marca de herramientas. Echitud. Una compañía en detalle y en el hogar. Una marca de experiencia y con mucha variedad. Herramientas Echitud. Una herramienta de calidad. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia. TV en grande. Estamos en Superdebate. Ya tenemos los resultados de la jornada de la tabla de posiciones. ¿Cuál es la próxima fecha? ¿Cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia? Y la plaza donde mayormente va la gente a ver el fútbol. Todos los datos a esta hora lo presentamos con el hombre del termómetro. Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches, Rafa Colina. Les presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la fecha número 12 del campeonato colombiano. Regular presencia de público en los estadios del país. La principal estuvo en Barranquilla, estadio metropolitano, donde asistieron 19.231 espectadores. La segunda en Medellín, 16.237 espectadores. Y la tercera en Cali, en el estadio olímpico Pascual Guerrero, donde asistieron 12.776 espectadores. El acumulado quedó de la siguiente manera. Primero Medellín, 239.433, segundo Barranquilla, 179.531, tercera Bogotá, 160.768 espectadores. El equipo con más asistencia es Junior, 179.531 espectadores. Los resultados de la fecha número 12, Equidad 3, Cortulúa 0, Tolima 2, Patriotas 1, Jaguares 1, Once Caldas 0, Petrolera 1, Envigado 2, Junior 2, Tigre 0. Los otros resultados de la fecha número 12 del campeonato colombiano. De la siguiente manera. Nacional 3, Millonario 2, Don Luciano, América 3, Huila 1, Río Negro, Águila 0, Cali 1, Santa Fe 1, Pasto 0. Y mañana el partido Bucaramanga contra Medellín a las 8 de la noche. La tabla quedó así. Primero Santa Fe 31, segundo Junior 25, tercero Nacional 22, cuarto Cortulúa 20, quinto Medellín 18, sexto Cali 18, séptimo Equidad 17, octavo Envigado 17, noveno Tigre 17, 10 para Millonarios con 16. La casilla 11, América 15, 12 Tolima 15, 13 Huila 14, 14 Petrolera con 14, 15 Jaguares 13, 16 Patriotas 13, puesto 17, 11 Caldas 13, puesto 18 Pasto 11, penúltimo Bucaramanga 10 y último Río Negro Águilas con 6. Y la próxima fecha del campeonato colombiano se jugará así, Cortulúa frente a Jaguares, Tigre enfrenta a Equidad, Medellín enfrenta a Río Negro Águila, será el próximo sábado a las 4 de la tarde, señal cerrada de televisión para el país, Bucaramanga contra Santa Fe, Patriotas se mide a Junior y los partidos de la fecha número 13, 11 Caldas contra América, Huila enfrenta al equipo de Alianza Petrolera, Millonario enfrenta a Pasto, Cali será rival de Tolima y en Vigado el próximo domingo a las 7 y 30 minutos de la noche enfrentando a Nacional. Y hay que decir también que el día miércoles, cuando estaremos a 20 de septiembre, el equipo Nacional enfrenta a Pasto de visitante, fecha que estaba aplazada. Es todo, Rafa Gol Linares. Bien Carlos, Nacional tiene un partido menos que lo va a jugar este día jueves, frente al Pasto se pone a la orden del día y puede seguir ascendiendo en la tabla. Mañana juega Medellín-Bucaramanga en la Ciudad de los Parques, ¿qué le dice ese partido, señor González? Pues seguramente lo debe ganar Medellín, está jugando hermoso, tiene de técnico a un mago y en la cancha a un galáctico, pues lo va a ganar, seco de la risa. A ver, Osorio. Medellín debe ganar el partido porque nominalmente es mucho más que Bucaramanga y Bucaramanga no viene bien, ha cambiado en este año como tres técnicos. Así que no me queda la menor duda que Medellín tiene que ganar el partido, debe ganar el partido, pasar la barrera a los 20 puntos y pasar también al equipo de Cortuloa que está colado allí. Sí, tiene que ganar Medellín, se enfrenta al Bucaramanga que es el que más partidos ha perdido junto a Río Negro. Así pues entonces, y además penúltimo en la tabla, mi Simón Ramal, tiene que ganar Medellín allá de distante. Me parece que debe ganar Medellín y no solamente ganar sino también mejorar su rendimiento, mejorar porque los altibajos siguen siendo la constante. Este equipo no puede seguir en esa línea, debe buscar es siempre prevalecer y ser fuerte y ganar como lo piden los canones. Escúchame esta viejo Lucio, Pela es lo que debe meterle Juan José con sus muchachos al Bucaramanga en el partido de mañana. ¿Te sonó? Excelente. A ver. Además no lo dudes. Me gusta. Goliada será goleada. ¿Qué tal? Y llegamos a la pregunta de Rafa Gould pensando en grande. Esa maravilla de equipo que es Medellín. Listo. Esta es la pregunta. ¿De quién es hincha el Papa Francisco, que estuvo acá en Medellín? La respuesta la tiene a esta hora el gobernador de Antulca, el doctor Luis Pérez Gutiérrez. Doctor Luis Pérez, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? Hola Rafa Gould. Cuando uno va a contestar de quién es hincha el Papa, todos se imaginan que es de algún equipo europeo. Pero no hay que olvidar que el Papa es argentino y que los argentinos todos aman su país. O sea que lo que yo creo es que el Papa es hincha San Lorenzo. Señoras y señores, esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gould. ¿Qué tal el nombre, cierto? Lo bueno, hay que copiarlo. Todo lo que sea bueno, hay que seguirlo como ejemplo. El Papa, es cierto, es hincha de San Lorenzo. Es que él debe ser hincha de un santo, hincha de San Lorenzo. Usted le dijo al Papa en una carta que al campesino hay que protegerlo, que no hay que olvidarlo. ¿Usted ha visto campesinos con camisetas de Nacional y Medellín hablando de los de aquí y de Colombia? Bueno, a los campesinos también hay que integrarlo más al deporte. Yo creo que el deporte también los tiene muy olvidados. Necesitamos que el campesino se vuelva tema de cóctel. Que es, metafóricamente, es que en toda parte, empresarios, ustedes, los periodistas, sobre todo los de fútbol, que sí tienen una audiencia similar a esas multitudes del Papa, es bueno que metamos la figura al campesino, que es un ejemplo importante para que nosotros podamos vivir bien en la ciudad. Ellos nos cuidan el agua, los árboles, los pajaritos y nos dan alimentos. Gobernador, que Dios lo bendiga, hombre. Usted le podría dar cambio a don Rafa Golescuro, trabajando todo el día con esos muchachos, uno como que se cansa. Colaboreme ahí para que le dé cambio a los muchachos. Bueno, Rafa, ahí le tiro la señal para que usted se encarte con ella. Gracias, doctor Luis Pérez, el mejor gobernador. Ha sido condecorado el mejor gobernador. Un número, llegó la hora del sorteo, Luciano, un número del 1 al 228. 120. El número 120 es para una señora, Margarita Vázquez, del barrio Belén. Siete personas ven en el programa, tres hombres, cuatro mujeres. Gustavo. Número 20. El número 20 corresponde a otra dama, Miriam Montoya, en el municipio de Caldas. Seis personas ven en el programa, tres hombres, tres mujeres. 111. Número qué, veloza. 111. El número 111 corresponde para Alba Monsalve. Ella está en el barrio Robledo de Medellín. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, tres mujeres. El 204. El 204 de la lista final corresponde al señor Alejandro Menezes. Está en el municipio de Bello. Seis personas ven en el programa, tres hombres, tres mujeres. Gitano. El número 98. El número 98 corresponde, uy, las mujeres están ganando hoy mucho. Corresponde a María Cecilia Valderrama, en el barrio Prado de Medellín. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. La voz en el chat. Del 1 al 722 que respondieron bien la pregunta. 522. 522. Gana con los oros Daniel Pinto desde Chigorodó, Antioquia. Bueno, y cerramos con vitrinazos, Eberto Arbeláez, Mauricio Pulgarín, John Bayron. A Carlos Cano, a Marta Cano, Sandra Benítez en Belén y a Miro Jiménez. Doctor Carlos Echavarría, doctora Lucero Cano, Juliana Ramírez, Manuela Gutiérrez. Condolencias para la familia Giraldo Sierra. Y también Miguel Cortés y Juan Carlos Sosa, hinchas de Independiente Medellín. Saludos en Envigado a Pacho Hernández Moreno en sus cumpleaños. A María Enrique Iglesias, a Andrea y Julián Recerepó. A Carlos Daza y a Elkin García, el popular Mercalocura. Para Hugo Herminzo, a Teortuán, Roldanillo Valle, no se pierde el programa. Para John Pink, que está en compañía de John Mora, el cela de la cuadra, que también es el rey de la vitrina. En los Estados Unidos, en Houston, el superboy Emiliano está ahí con su papá Alejandro Valderrama. Para Cristian Espinosa, en Manrique, Jorge Chamorro, que es un taxista también. También Mauricio Tobón Franco, Jaime Restrepo, el edil de la comuna número 6. Y Luisa Fernanda Flores, la mano derecha de Fico, que nos está viendo. Chévere. Vitrinazo para Juan Diego, mi gran amigo. Ayer, restaurante tibio y caliente, hincha del Medellín. Vitrinazo para Santiago Usma. Colina de Enciso, le envía un saludo a su padre, Jaime Usuga. Grados de Diana Lopera. Luis Pérez, gobernador. Feliz cumpleaños, señor. Bueno, se nos acabó el tiempo a todos ustedes. Muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú y yo no hace vivir confiado. Dios les bendiga. Permiso.